¡Luna de lobos! ¡Luna que suele guiar en la noche cuando amanece la tierra petrada! ¡Luna de lobos! 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 Por ser diferente, por no pensar como los que vencieron Ese tu estigma, tu marca mortal Por lo herido, acorralado como una fiera Hoy debes dotar, siempre corriendo hacia el norte Deja tus miedos atrás ¡Arriba! Tierra de lobos, pueblos y llenas Eres la presa que quieren calmar Otra medalla en su uniforme Y en toda tu vida Odio y olvido, sin esperanza Solo te queda escapar ¡Arriba! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no